¿Qué es eso? Yo soy God Effective. Son dos. Ya, ya. ¿Dónde que pirámide que se hace? Primera Haber, muchísimas gracias. Si, esta type de barato, puedes mirar ellas. Ahora neurological. Esclavo. ¿En cualquier lugar de barato que puedes saludarte. Porque... ¿En cada noche da,...? ¿Se lo Первas? ¿Se pile cru Gabriel en cada vez? ¡Noora часть del comas! ¡Noie las cosas que lo hacen! con el resto de las amigas a la ley net en la gente me es lo que no te amra olito y'all por it was big the way yo no 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 pero hoy vamos a ir a la parte de nosotros y ahora vamos a decir que muchas personas entonces ahí vamos a ir a ver y vamos a ir a la ciencia y vamos a ver ya tengo mis manos y a mí me están viendo un poco aquí es un pico-cico y lo estás a ... y todo está haciendo una cámara en el grupo art de la puta tocan de la casa de la gota will take on a tomar te tienes ahí en el agua o de la cara de la vida so they found out de camada de la vida desde el mundo de la vida 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 por todo el mundo de la boca y amara una actor a stay on the way de la mujer no 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 at least no me dania que te lo amas la gente no es la lista a la que está a la que está a la que está a la que está a la y yo estoy en el video y yo me he hablado de la gente y yo me he hablado y yo he hablado de la gente y yo estoy aquí y yo estoy en la pomba y yo estoy en el pomba y yo y yo y yo y yo Por lo tanto, esto es muy bien, y por lo tanto, es muy bien. Aquí está muy bien. Por lo tanto, es muy bien. de la noche ahora para poder mi allí los 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Asas! ¡Nay! marcaremos los pandejos aquí vamos a la mesa ¡Teonas unidos! ¡Mohamm indicated by thể esta pasta viva! ¡Suscríbete! ¡Le oponemos! ¡ Culpenzo és grains! ¡ mette resequabi! ah ah ruti ruti esto ah 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!